Para llamar seguidamente a la Embajadora Internacional La Reina del Mambo Capica Ingeniero, orquesta, por favor Ingeniero, orquesta, por favor De la reina de la Embajadora Internacional Capica Ok, vamos a ver Ingeniero Un saludo a la Embajadora Internacional Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Zabayanca Ingeniero Por favor, orquesta Ok Ok Ya no aguanto el hambre, me dijo mi amancito, ya no aguanto el hambre, me dijo este amazote, Ahorita yo te llevo, quieres comer pollito, ahorita yo te llevo, quieres comer papito, ahorita yo te llevo, quieres comer camita. No, no mi amorcito, ahora mismo nos vamos, no, no mi amorcito, ahora mismo nos vamos, que si que comeremos nuestras papas y cocaduras, que si que comeremos nuestras papas y cocaduras. Ay, que si, que si, que si, que rico, sabor, con salida, llamame el amor. ¡A la Vicente! ¡De todos los papayacas! ¡Ok! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me enamoré! ¡Sí, sí! ¡La croquita de Juancaguín! ¡Qué rico! ¡La fama de Juancaguina! Cuando mi amorcito, ahora mismo nos vamos, cuando mi amorcito, ahora mismo nos vamos, que si que comeremos nuestras papas y Juancaguina, que si que comeremos nuestras papas y Juancaguina. ¡Qué rico! ¡Cinque está por aquí, sentido! ¡Ahí viene! ¡La mano del mano! ¡Qué rico! ¡Trias v Wingunas! ¡Ya víctimas! ¡Te ingrares! ¡Contraiña! ¡No róedas! ¡Nos Sashaño! ¡Tr希ция! ¡No, sí! ¡Green viene! Y este huacaíno se queda aquí conmigo Y este huacaíno se queda aquí conmigo Y este huacaíno me lo llevo Y este huacaíno me lo llevo Y este huacaíno se va conmigo ¡Ahora sí! ¡Ojalá! ¡Me llamo! ¡Mongalica! ¡Mongalica! ¡Ese huacaíno se va conmigo mamita! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Mogamos! ¡Aplausos señores! ¿Quieren otra? Oye, los papas huacaíno son sabrosos, ¿no? Este es el queso, el capchil ¿Tenemos regalitos? ¡Regalamos, regalamos, ya! ¿Quién quiere decir los papas de huacaíno? ¡Regalamos! El que baila mejor, la próxima, se lleva a decidir ¿Ok? Depende desde Toronto de la Vida La Mami del Mambo para Zapayán y Cristóbal Huantayo ¡Señores! ¡Indice! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y ahí! ¡Vamos entonces! ¡Eso es otra vez! ¡Vamos! ¡Eso es creado! ¡Cómo toca! ¡Sólito! ¡Y nos vemos! ¡Role a las picas! ¡Vamos! ¡Dime, muchacho lindo! ¡Dime por qué te busco! ¡Dime, muchacho lindo! ¡Dime por qué te llamo! Tú lo sabes, tócame niño lindo, tócame la puerta, tócame la casa, tócame la ventana Y así sabrás, y yo sabré, qué rico es, moverse así Y así sabrás, y yo sabré, qué rico es, moverse así Nunca pensé que llegaría ese día, que en el mundo existiría una persona como tú Se atrevería a tocarme en la mesa, en la cama, en la ducha, en la sala y en el sofá Y usted señora, tócame, 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 tócame Y usted señora, tócame, 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 tócame Y todo sin miedo Tócame mi música, cariño Que suene, que suene ¡Quinta suene! Y tú así, tú lí Tócame mi ritmo, tócame la puerta, tócame la casa, tócame la ventana Y así sabrás, y yo sabré, que rico es, moverse así Y así sabrás, y yo sabré, que rico es, moverse así Para arriba y para abajo, para un lado y para el otro Con la bica baila el mambo, gózalo ¡Qué rico! Para arriba y para abajo, para un lado y para el otro Con la bica baila el mambo, gózalo ¡Qué rico! ¡Auchan y música, DJ! ¡Qué suena, qué suena! ¡Sí, bolivar! ¡Avejito! 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 ¡Sí, bolivar! ¡Avejito! 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 ¡No lo llevo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me busco otro! ¡¿Qué? ¡Llevante la mano! ¡Mierde! ¡¿Quieres ir conmigo?! ¡Avejito! ¡Avejito! ¡¿Cuántos?! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Este baila mejor te lo llevo! ¡Ok! ¡Dice! ¡La última canción y mi destino! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Vamos! ¡Y lo que le damos! ¡Una pachanga! ¡Una pachanga! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una pachanga sigue aqui! ¡Una pachanga sigue aquí! ¡Una pachanga sigue aquí! Yu, n Sígui! ¡INA pachanga sigue aqui! ¡Una pachanga sigue aquí! ¡Una pachanga sigue aquí! ¡Me tomo una cerveza! ¡Me tomo un take-ila! Me sigo encorazando... ...por esos besos que nos llegan... Yo me siento sola... ...me siento zona en nuestra vida... Y donde está dejest describes perdido... ...que siempre vía ¡Ojalá el pincanico! Todos aquí me guíen, te voy ¡Y me sale con la mani del campo! ¡La brrrrr! ¡Y la mani del campo! ¡La vizca! ¡La vizca! Dame otro traje, dame otro vino Así seré más fuerte yo ¡Cózame ese ritmo! ¡Que coca mi caballo! ¡Que coca mi caballo! ¡La vizca! Unijo lindos de bebe, que me caen por aquí ¡Dame otroantero, dame otro vino! Así seré más fuerte yo ¡Cózame ese ritmo! ¡Que coca mi caballo conmigo! ¡De coca mi caballo conmigo! Unijo lindos de bebe, que me caen por aquí ¡Ah! ¡La Vizca! ¡Uh FEMA!! y la pachanga sigue aquí, y la pachanga sigue aquí. ¡Ahora está lleno de setas! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¿Con qué habita? ¡Vamos! 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 ¡Un poquito! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 y todo acá lo merecido Garita, la mami y el mando ¡Ok! ¡Gavita! ¡Gavita!